Unas tres horas de diferencia se han producido en Puerto Rico tres movimientos telúricos de tierra que han alarmado a la comunidad puertorriqueña y a la comunidad internacional, por supuesto, porque el primero se produjo en el día de ayer y fue de muchísima preocupación porque afectó edificaciones, afectó viviendas, no hay ninguna información sobre personas fallecidas, pero los daños materiales parece ser que en la zona del centro del movimiento terrestre fueron de mucha preocupación y obviamente apenas unas horas después, en la madrugada, hoy a las cuatro de la madrugada, se produjo un segundo movimiento de tierra, ¿para qué lo sentimos en Santo Domingo? En Santo Domingo fue notable, mucha gente se despertó. Acabamos de publicar un texto de Rosemary Santana sobre cuánta gente hubo preocupada en horas de la madrugada por ese movimiento en Santo Domingo y hace apenas unos minutos, media hora aproximadamente, se produjo un tercer movimiento de tierra en Puerto Rico. Exacto, crea mucho pánico este tipo de situaciones debido a que es algo que la gente no puede controlar. Además se da de forma repentina, lo cual preocupa y asusta, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene pánico a los temblores y con obvias razones. En Puerto Rico, por ejemplo, hubo casas que se vieron afectadas con grietas, algunas se desplomaron y según los expertos en la isla, pues esto se debió principalmente a problemas de construcción en las viviendas. Lo de las viviendas afectadas. Lo de las viviendas afectadas, ya que las mismas no cuentan muchas veces con la aprobación del gobierno. En Santo Domingo, pues también, y en toda la República Dominicana, este tipo de movimientos, aún siendo la vecina isla que se sintió acá, debido a que el de esta madrugada fue incluso más fuerte que el inicial de ayer, fue 6.6 el de la madrugada de hoy, ayer 5.8, pues nos pone a pensar también en la posibilidad de que la República Dominicana pueda ser afectada por un sismo de gran intensidad y que pues esto pueda producir algún tipo de problemas graves al país. Bueno, una de las decisiones que acaban de tomar las autoridades de Puerto Rico fue inmovilizar o paralizar el ferry que comunica a Puerto Rico con República Dominicana y con otra de las islas del Caribe. El ferry temporalmente fue suspendido y se espera, por supuesto, que haya una evaluación. Parece que todos los organismos de socorro de Puerto Rico están activos y en alerta con llamados a la población de Puerto Rico de tranquilidad, de calma, de buscar información en los lugares oficiales dispuestos por ellos para que tampoco haya ningún tipo de pánico. Inicialmente, por el sismo de las 4 de la madrugada, hubo una alerta de tsunami, pero temprano esa alerta de tsunami fue quitada y se entiende que no hay ningún tipo de riesgo de movimiento de agua en la isla de Puerto Rico. Obviamente, funcionarios, legisladores, norteamericanos han dicho que estaban atentos, especialmente del lado de los hispanos en Puerto Rico y sobre todo aquellos que son de procedencia puertorriqueña, pues estaban también atentos y diciendo que el gobierno de Estados Unidos acudiría en socorro de los puertorriqueños. Exacto. Otra pregunta es qué tipo de preparación tienen los ciudadanos de Puerto Rico ante situaciones como esta de temblores. Si es una isla que no está habituada a este tipo de movimiento, pues se esperaría, verdad, que quizás no tengan una preparación muy profunda con respecto a este tipo de situaciones. Sin embargo, debido a que tanto la isla del Encanto como Quisqueya pues son regiones donde los temblores podrían producirse con intensidad como ya se ha demostrado antes, es necesario que en ambas partes pues la preparación al ciudadano sea constante. No te olvides, Samuel, que en el 2010 hubo un gran terremoto en Haití. El terremoto de Haití. Cuando decimos Haití hay que decir bueno, ese es otro país pero es en la misma isla. Exacto. Es decir, nosotros compartimos la isla con Haití y ese terremoto afectó, mató a por lo menos 250 mil personas y dejó mutiladas, heridas, afectadas a cientos de miles de personas. Aquí en República Dominicana desde hace tiempo se espera que haya un movimiento de tierra sobre todo por los periodos en que se entiende que se dan estos fenómenos y se ha dicho que obviamente se puede trabajar previsoriamente las autoridades haciendo las mejoras o requiriendo las mejoras de aquellas edificaciones que podrían correr riesgos por el tiempo en que fueron construidas o porque no existían normas adecuadas de construcción o no se siguieron. Ese es el problema que se está identificando en este momento en Puerto Rico. Casas que se cayeron o que sencillamente se desplomaron. No hay edificaciones altas porque en estos casos se toman medidas de seguridad pero el movimiento telúrico obviamente que pone en riesgo sobre todo edificaciones públicas escuelas hospitales lugares donde hay concentraciones de personas buscando servicios o universidades por ejemplo. Exacto. En Puerto Rico se lamenta por cierto el hecho de que un espacio conocido como la ventana natural de una playa que tenía en ese momento una formación rocosa que tenía un espacio en el medio. Aparentemente era un atractivo turístico lamentablemente se desplomó debido al primer sismo el de ayer y es algo que se lamenta aunque son cosas también naturales es una formación que se hizo de manera natural y desafortunadamente desapareció debido a esta causa. Bueno, nuestra solidaridad con los puertorriqueños por supuesto hay que estar atento y ojalá que el gobierno en el caso de que sea necesario se puede disponer de apoyo para los puertorriqueños por nuestra cercanía con Puerto Rico y porque obviamente la solidaridad histórica ha existido entre puertorriqueños y dominicanos. Una situación de tragedia afectó a los puertorriqueños hace muy poco dos años aproximadamente fue uno de los ciclones Inés y María que dos ciclones que afectaron fuertemente a Puerto Rico y prácticamente dejaron inutilizados los servicios públicos la electricidad aún incluso están tratando de recuperarse de esos fenómenos y que ahora le lleguen estos movimientos de tierra es una es algo que debemos lamentar también. Sí, de hecho se ha reportado de manera por lo menos parcial la interrupción eléctrica en gran parte de la isla así que es un paso atrás cuando Puerto Rico estaba avanzando justamente en recuperar este espacio este país en sentido de que la electricidad vuelva a todos los hogares. ¿Tuviste el fin de semana unas fotos de la NASA con Puerto Rico encendido y República Dominicana? Ay, sí, pero eso vamos a tener que dejarlo para después tenemos que hacer la pausa. Bueno, hacemos una pausa muy bien.